Esa convocatoria fue muy exitosa, participó toda la comunidad de José Ingeniero y de la ciudad de Villa María y hubo gente que vino de otras localidades como La Carlota, como Arroyo Algodón, Arroyo Cabral, gente que se incentivó a través de la convocatoria y de Facebook, en donde ellos realmente sintieron la necesidad de dar. La convocatoria terminó a las 14 horas, hubo mucha gente, donantes, que quedaron a la espera. Estos donantes van a participar el jueves de esta semana a partir de las 14 hasta las 18 horas y el día sábado, el día viernes, desde las 8 hasta las 14 horas. ¿Hay posibilidades del que se quiera acercar que se acerque o ya no hay tiempo? Sí, sí, la convocatoria se hace en el sindicato de farmacéuticos, que está en la calle Carlos Pellegrini, al 680, media cuarta antes de llegar por Carlos Pellegrini, hasta media cuarta antes de llegar al Boulevard Sarmiento. Ese va a ser el lugar de convocatoria para el jueves y el viernes. La familia Carlitos quedó muy agradecida, agradecida porque ellos son de República Dominicana, quedaron muy agradecidas con la ciudad y muy agradecidas con el gesto humanitario y solidario, pero lo más importante es la apertura y la convocatoria de muchas personas que a mí me quedaron, que fueron movilizados por los chicos de la escuela que invitaron a sus papás y muchos de los papás formaron parte de las propuestas y se sumaron a mucha gente que está acostumbrada a dar sangre, pero hubo mucho que fue la primera vez. Ahora, ¿cómo sigue el proceso? Y nosotros lo que nos proponemos ahora es sumar más voluntarios de médula para que formen parte de un banco mundial, tal es así el caso que en esta semana se va a hacer un trasplante de médula en la ciudad de Córdoba con un profesor de la Universidad de Liza María que está sufriendo, él sufre de la eusemia y ese donante viene desde Yugoslavia.